Ya estamos en comunicación con Melisa Greco, ella es diputada provincial tandilense. ¿Cómo estás Melisa, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo muy bien, acá en mi casa, en Tandil, trabajando virtualmente. Ah, muy bien, bueno, o sea que en algún momento pudiste trasladarte, ¿no? Después de la cuarentena, estabas allá en, bueno, en La Plata. Exacto, sí, tuvimos una serie de instancias presenciales, pero bueno, a raíz de los últimos contagios en legisladores, lo que optamos es por estos 14 días mantener la prevención, sobre todo por el cuidado hacia los trabajadores de la legislatura, así que hoy en día, tanto el trabajo de las comisiones como de la sesión en sí misma, que la sesión ya venía siendo virtual, es todo trabajo remoto. Las comisiones venían con mecanismos semipresenciales. Quienes somos autoridades de comisión nos hacíamos presentes en la legislatura y quienes son vocales lo hacían de forma remota. Melisa, bueno, desde el ámbito político al que vos representás, se estaba pidiendo trabajar aún al comienzo de la cuarentena, cosa que lograron a partir de cuándo? Lo logramos, nosotros tuvimos la primera sesión que no fue ordinaria, sino que fue especial, el 15 de mayo, y desde el 15 de mayo no logramos sesionar, iba a haber una sesión para esta semana, pero bueno, a raíz de los hechos de público conocimiento, se está postergando esta sesión. Sí nos encontramos trabajando en las comisiones, incluso recién tuvimos reunión de la Comisión de Turismo, en el cual el proyecto de emergencia turística encontró un primer consenso para que se siga trabajando. Contanos puntualmente de eso, porque bueno, la ciudad de Tandil, que tiene una actividad turística muy importante, bueno, realmente interesa y mucho este trabajo que están llevando a cabo. Contanos específicamente del área turística. Con lo que respecta a la industria del turismo, venimos trabajando desde los primeros días de la cuarentena, incluso el proyecto de emergencia turística lo presenté el día 4 de abril, en reflejo con la senadora Flavia del Monte, que pertenece al partido de la costa. Venimos trabajando con reuniones periódicas con distintos prestadores turísticos y con distintos actores que hacen al sector turístico. Sin duda, es un problema que nos preocupa y es un problema que tenemos que atender, porque más allá de lo que implica para el ingreso de nuestra ciudad, estamos hablando que cerca de 200.000 trabajadores directos de esta industria se encuentran afectados a nivel provincial. Cuando hablo de directos, hablo de trabajadores que están registrados dentro del ámbito formal de trabajo. Tomado ello, también hemos trabajado distintas propuestas, sobre todo acompañando las iniciativas de los intendentes, que los intendentes están siendo la primera ventana de atención a los ciudadanos. Así que en este sentido tenemos un trabajo muy arduo y estamos acompañando al sector desde el día 1 y esperamos encontrar los consensos necesarios para implementar las medidas que puedan paliar de alguna manera la situación de cada uno de los ciudadanos que trabajan de esta actividad. Melisa, a ver, hay algunas propuestas, una tiene que ver con este sector, que es muy importante, pero ¿dónde encuentran anclaje sabiendo que todavía no está la ley de presupuesto? O sea, es la ley de leyes, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar en provincia con esto. ¿Cómo se trabaja en base a lo que acabo de referir? En base a esto, lo que está haciendo el Ejecutivo Provincial es trabajar por medio de la modalidad de subsidios de emergencia y fondos que toman la figura de subsidios, porque no podemos hablar de partidas presupuestarias ni de fondos afectados claramente porque no tenemos la ley madre que es el presupuesto que se iba a tratar a mediados de marzo, pero nunca llegamos a tratarlo. Y obviamente es muy importante el tema de encontrar estos consensos y el acompañamiento de todo el arco político porque se entiende que estamos en una situación de excepcionalidad y en esta excepcionalidad, más allá de respetar las instituciones y el equilibrio entre los poderes, tenemos que encontrarnos trabajando un conjunto. Melisa, ¿qué implicaría que se declare la emergencia en el área de turismo? ¿Qué implica para que la gente entienda? ¿Qué implica que estamos pidiendo la declaración de emergencia financiera y económica y productiva para todo el sector? ¿Implica que se le otorgue las facultades necesarias al Poder Ejecutivo Provincial para reordenar partidas presupuestarias, que obviamente hoy no las tenemos, pero que reordene partidas para que tengan subsidios directos hacia los prestadores turísticos y los municipios, implica que los prestadores turísticos puedan conveniar con el municipio para poder recibir programas de asistencia financiera, implica también que el Ejecutivo Provincial pueda conveniar con ARBA la baja de impuestos y de ingresos. Hoy en día nos encontramos con una problemática muy fuerte en el sector, que más allá de recibir los ATP para poder pagar sus sueldos, siguen recibiendo impuestos inmobiliarios muy altos por parte de ARBA, incluso llegan al nivel de la intimación para el pago en tiempo y forma. Entonces en este sentido lo que estamos tratando de buscar es el alivio impositivo en el sector y obviamente impulsar programas que lleven a la reactivación del sector. Claro, eso sería muy, muy importante y supongo que estarás en contacto permanente con el director de turismo, Lole Insa, como para ir conociendo un poco más lo que pasa en toda la provincia, pero en particular también en nuestra ciudad. Exacto, la verdad que el trabajo mancomunado con el director de turismo del municipio, incluso con el municipio mismo y con la Secretaría de Desarrollo Económico en manos de Marcela Petro Antonio, es muy bueno. Incluso uno de los últimos proyectos que presentamos, que es el tema de corredores turísticos seguros, siempre, pero siempre velando por la salud de cada uno de los guanarenses, se toma en base al impulso y la iniciativa que se tuvo desde Tandil con el tema del protocolo y en este sentido hemos tenido muchísimo acompañamiento incluso en las reuniones con prestadores de toda la región. Bien, ¿algún tema más que nos quieras comentar respecto a la modalidad de trabajo? Hoy nos decían al 100% remota, pero algo que también se esté por debatir ayer a legislatura. En este momento, bueno, te decía, hoy se trabajó el tema de la emergencia turística, estamos también impulsando el debate para que los municipios que recibieron adelanto de coparticipación en los dos últimos meses no tengan que reembolsar este adelanto, es decir, que se les condone la deuda con la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que la provincia de Buenos Aires está recibiendo fondos por parte de la Nación que no son responsables en este sentido, estamos apuntando a eso, ¿sí? No estoy hablando del fondo de emergencia último que implementó la provincia, que son 3.000 millones para guinaldos y sueldos, incluso hoy el gobierno municipal firmó el convenio por 32 millones, no estoy hablando de ese, estoy hablando del adelanto de coparticipación, y hay varios temas, hay varios temas, hemos presentado bastantes proyectos de ley, cerca de 400 proyectos de declaración, y sobre todo el tema de pedidos de informes, porque como decía hoy, entendemos que la responsabilidad recae en los ejecutivos, pero es necesario que los ejecutivos también nos den respuestas hacia dónde van cada una de las medidas, por ejemplo, hoy estamos atravesados por el salvataje del IOMA a las clínicas privadas por 400 millones de presos por mes, bueno, queremos ver qué alcance tiene ese salvataje, de dónde va a salir ese dinero, y así un sinfín de cuestiones. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Melissa, pero nos queda pendiente porque sabemos que has disertado también con el tema de la violencia que desnuda la pandemia, un tema muy, muy importante, pero bueno, será tema para un próximo encuentro. Seguro. Seguro, cuando gusten, siempre es un placer dialogar con ustedes, estoy a disposición, y sin dudas es un tema que también tenemos que seguir trabajando y visibilizando, por eso venimos realizando tantas charlas de reflexión y concientización, así que espero esa oportunidad también. Bien. Melissa, muchísimas gracias por este contacto colaborador y con el canal de Leco, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Melissa Greco es diputada provincial de Juntos por el Cambio, Tandilense ella, bueno, ahora precisamente en la ciudad porque la Cámara de Diputados, la Cámara Baja a nivel provincial está trabajando de manera remota, 100% ahora debido a casos de COVID-19 positivos que dieron allí. Así que, bueno. Bueno, ojalá todos estos proyectos impulsados que se viene trabajando mucho, el tema de la emergencia en el sector turístico, creo que de aprobarse sería algo fundamental. Hay otras provincias que también la han llevado adelante. Claro, y además pensemos que hay muchos emprendimientos de cabañas, de hoteles, que realmente es impresionante el gasto y como bien decía Melissa, vienen, o sea, hay impuestos que siguen viniendo, realmente es una situación muy comprometida y en esto va el salvataje a muchos puestos de trabajo. Claro, bueno, pero si hay una gran caída de recaudación también va a ser muy complicado para el Estado procurar algunos mecanismos, algunas herramientas de crédito, ¿no? La única manera que tiene de conseguir liquidez va a ser emitiendo. Así que esto lo puede hacer el Estado Nacional, no el provincial, la provincia puede emitir bonos. Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede.